Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos al resumen fast de la fecha 6 de la fase 4 de la Copa Perú Excepcional 2021. Como se sabe, a partir de esta fase se jugará todo en Lima, donde 8 equipos disputarán un mini torneo de todos contra todos, de los cuales los 5 primeros jugarán unas semifinales en búsqueda de la gran final para definir el nuevo ascendido de la Liga 1 del 2022. El subcampeón irá a la Liga 2. La jornada empezó con el empate a 2 entre el Alphonse Ugarte de Puno y el Maristas Guacho. El partido empezaba todo favorable para los limeños que lo ganaban fácil en apenas media hora, con el golazo de tiro libre de Carlos Lazón apenas a los 4 minutos y luego de un desborde por izquierda, anotaría a José Carlos Mesías a los 29. Los puneños recién allí reaccionaron y descontaban con el tanto de Elvis Paget a los 41. En el complemento, el partido fue de ida y vuelta, pero los sureños serían los que igualarían en pies de José Luis Granda a falta de 30 para el final. Pasamos a la victoria por 4 a 0 del ADT de Tarma frente a la Estrella Azul de Ventanilla. El partido se resolvería rápidamente con los tantos de Gualdir Calderón a los 7 minutos y Arby Osorio a los 10. Sospechosamente la defensa del Callao estuvo muy displicente y desconcentrada. A partir de aquí no hubo más partido, el ADT dominó todo y recién en el segundo tiempo vendría la goleada con la anotación del bebé Sinclair García a los 58 tras nueva pasividad de la defensa contraria y el cuarto se haría de Carlos Eliaga a los 94 minutos. Pasamos al empate a 1 entre el que de Copsan Cristóbal de Moquegua y el Caimanes de Puerto Etene. Los sureños eran superiores y propio de ello se ponían adelante del marcador con el gol de Jerjes Jiménez a los 28 minutos. Luego hicieron de todo menos anotar. En el complemento les expulsaban un jugador y otro se quedó lesionada en cancha. De esto se aprovecharon los reptiles para empatar el duelo a los 90 minutos con el tanto de Alexis Paz. Y para acabar pasamos a la otra goleada, la del Unión San Martín de Pisco por 4 a 1 frente al Ude para Chique de Sechura. El partido se abría rápido con los tantos de Carlos Ferreira para los de Ica y Edwin Suárez para los piuranos en los 20 primeros minutos. Sin embargo, los iqueños se ponían arriba con el gol de Jesús Mogollón en el final del primer tiempo. Esto fue un golpe duro para los norteños ya que en el complemento llegaran los tantos de Ricardo Morán a los 72 y de Renzo Medina a los 81. Si vamos a la tale posiciones, veremos que todo está igual como que guanos y puneños en la punta con 12 unidades, pero los de Junín ya se acercaron a un punto. Maristas y Caimanes son los que cierran la clasificación a las semifinales. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.